Música Peligrosamente es la mujer más atractiva y que no Que nadie diga que no la ven cuando la miran pasar Velica y fogosa, sexe ardiente, venenosa Labios bien carnosos y una boca que provoca ¿Sabes qué chiquitito? Ay, 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 la muñequita rabiosa Ay, 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 elegante, caprichosa Ay, 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 me da vuelta en la cabeza Ay, 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 me deslumbra su belleza Yo quiero ser la muñequita rabiosa Música Muérdeme la boca y acaríciame la salda mi amor Cumple mi sueño más deseado de tenerte en mi colchón Cuando yo te miro sabes que te estoy deseando Quiero platicarse lo que estoy imaginando ¿Sabes qué chiquitito? Ay, 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 la muñequita rabiosa Ay, 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 elegante, caprichosa Ay, 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 me da vuelta en la cabeza Ay, 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 me deslumbra su belleza Peligrosamente una belleza y delicada mujer Su alrabiosa tiene fuego y es pecado en la piel Un camaro rojo va paseando su belleza Labio bien carloso con cintura de princesa ¿Sabes qué chiquitito? Ay, 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 la muñequita rabiosa Ay, 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 elegante, caprichosa Ay, 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 me da vuelta en la cabeza Ay, 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 me deslumbra su belleza Ay, 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 me da vuelta en la cabeza